Buenas señores, pues aquí estamos sentados en el banco un ratino, a descansar. Qué cansado, guillo, qué sueño. Pero bueno, ya duviremos por la noche, ¿no? Es que es demasiado, guillo, desde las 6 de la mañana que salgo de la casa, llego cómodo, me vengo para acá, a las 4 ya estaba con la... He llegado a mi casa a las 3 o por ahí, a las 4 ya tenía las cabras afuera. Ahora, porque mi hermano subió para arriba, digo, pues, llégate, dice, voy para arriba para la sierra. Y digo, pues, asómate y donde las veas por ahí me llaman. Y vienen para abajo, pues, me avise y subo y las vuelvo para arriba. Están solas, están muy tranquilos, vamos, deben estar tranquilos, sin las cabras. Y aquí ando yo pendiente a las pergaras estas, que dan más trabajo las 4 cabras que las piedras ovejas. ¿Qué vamos a hacer? A ver si seamos capaces de quitarle el empigue, pero guillo tampoco puede ser... El empigue es hecho como se le quita. Las dejas 4 o 5 días en una semana ahí encerrada. Pero claro, ya te vale la broma 80 pelotes. En esos 10 días 80 pelotes se zampa, porque tampoco la vas a dejar matar a los animales, ¿no? Comer, tienen que comer todos los días. Pero esa es la única manera, llevarse una semana ahí encerrada y luego llevárselas para arriba al monte. Y estar con ella unos pocos de día, porque he dado otra, mira, no me da tiempo ni a afeitarme, guillo. Llego ni a afeitarme una semana. Es que estar con ella unos pocos de día, pero claro, estoy con las aceitunas, lo que tampoco puedo tener es encerrada mientras tenga las aceitunas. Y no se comen dos puertas de los que chocaron las aceitunas todos los días. No, plan, ¿sabéis? No, plan, hoy estaban los olivos mejores. Hoy hemos cogido... Siete puertas y pico. Siete puertas. Siete puertas hemos cogido hoy. Quillo, ¿sabéis? Son olivos de secano. El olivo que más tiene, tiene unas puertas. Después hay alguno que a lo mejor tiene que faltar cuatro dedos por las puertas. Esos los de hoy. Después otro día hemos cogido ocho palos para coger una puerta. Que eso ya, eso es un mataperro. Pero claro, hoy hemos cogido el mejor sitio. Ya van los olivos estando mejores. Así que nada, lo malo, malo, nos lo hemos quitado los cuatro primeros días. Nos hemos quitado los peos. Y mañana vamos a otro sitio, más regularcito que el de hoy. Pero cinco o seis puertas se cogen. Así que nada, ese es el rollo, señores. Treinta pavos, pues treinta pavos. Lo que sea, bueno. Vete, veinticinco, treinta, lo que sea, bueno. Vete, veinticinco. Veinticinco, veinticinco. Dije, señores. El otro día me dijo uno, pero ¿qué necesidad tiene? Pues, ¿qué? Necesidad ninguna. Pero, hay que, hay que buscar siempre algo. Algo hay que buscar siempre. Ahora, este tiempo, los borreguillos no, no hay borregos hasta que paran el noviembre. y qué hace uno por buscar de cuatro perras desea qué va a quedar esperando a ver la venir y que luego llega navidad y una buena cartera pero de mixta que hay ahora que todo lo que se pueda trabajar dinero que tenga en el bolsillo más vale para hermano que existe volando sí o no y todo lo que se pueda hombre es que yo que sé aunque tuviera dinero iría no me entiendes y puedo ir porque no voy ahora si veo que no puedo porque estos bichos me necesitan aquí porque lo que sea punto ya está pero mientras pueda voy me puede trabajar vamos cantar de la vida de los buenos ratos que he hecho uno aquí con los compañeros toca estar rey cada día una cosa mucha picardía cada día una cosa nueva una acta de rey hoy nos ha dado pegabose como dijéramos como los perreros de la montería y es y ven cuando diablo y le he contestado a la otra y es como viene hoy como viene es un cachondeo y esos ratos esos ratos cuánto vale eso eso no está pagado lo bonito que trabaja en el campo esos ratos que está uno con los compañeros ese buen rollo no lo hay en ningún lado ni en la construcción ni en ningún lado no lo hay ese rollo de cachondeo y eso no lo hay no hay libertad para eso porque hay máquinas sonando estos los otros y está uno en un palo otro en otro yo otro no sé qué no sé cuánto no lo puedo decir no porque son siempre picardías siempre y nos hartamos de reír hoy viene malo el bicho hoy está malo las demás cosas no las podéis con los demás estos picardías a ver si llego hoy a la casa tempranito y no he llegado yo creo que como siempre a la día y media a la día y la día y media y me ducho y me afeito tío es que llego tan cansado y digo no me afeito otro día no me afeito una semana ya vine a agotarme ¿no? muy cansado tío muy cansado no duermo sin terminar estoy durmiendo 6 horas por ahí el fin de semana también me lo he pegado a piñón trabajando con estos bichos si es que así si es que así si es que no no queda otra y lo bonito que es vivir con la mente ocupada hasta la gente con problemas de depresión con estrés con no sé qué lo que pasa es que uno no se da cuenta lo que tiene hasta que lo pierde yo ahora como vendo el ganado me voy a trabajar por ahí y gana mucho dinero muy bien ¿y cuántos problemas tiene la cabeza? ¿cuánto te ahorra aquí en el campo de psicólogos? te ahorro en general allí todo trillado de la cabeza porque jefe no sé qué porque no sé cuánto porque llego tarde el estrés es que en el campo no hay estrés que valga aquí está uno la gloria viste ahora te cojo aquí y me podía atender y pegarme aquí una hora está dormido a mí como como un tonto porque mi tobi me avisa mi tobi cuando ve la cabra de llegar de momento me avisa al hombre estoy aquí en un sitio y tengo las cabras para ir cuando llegan a la esquina vuelvo para allá y ahí andan comiendo que si hueso que si mocellones que si cuatro bocadillos de hierro aquí así buches vamos tal mejor que quieran pero no las puedo dejar entrar para allá yo las he tenido allí un rato y el trastorno paraba de mirar y es lo que no está sembrando ya le va a estar veneno en tal manera hay que quitarle el empique porque está con la mochila bing bong bing bong y ya hay que quitarle el empique de ahí sí o sí sí o sí la broma me va a costar 80 pelotas al final ¿verdad? una semana ha trabado no, ni muerto no tengo ahí tres borregos para vender que son alrededor de 160 euros porque eso no lo voy a llevar tres borregos no lo voy a llevar a matar ya lo llevará el tratante y si lo paga 60-70 pues bienvenido de él ira de llores estamos muy cansados pero muy contentos que es lo importante dinerino en el bolsino guardaíno y pelea como lo haga hoy irían a mandarme los chavales estos no sé qué dejarme tranquilo no sé qué yo no he hablado más nada de esos chavales vamos a ver cuando llegué a la casa a ver el vídeo yo he visto el vídeo yo no he visto nada ni quiero venir aquí dejarme ya tranquilo es que la gente también muchas veces se leía a meter te vas aquí yo veo mucho que me dicen guillo pues este está criticado así déjalo y ahora llega aquí y me comenta a mí poniéndose bien puesto conmigo la gente es más farda aquí no por nada tú puedes estar allí puedes estar aquí puedes ver los vídeos que quieras cada uno es libre pero no me critica allí yo aquí te ponga bien puesto y vi de verdad algunos que lo critican aquí luego llegan allí y ponen bien puesto eso no vale tú puedes ir a donde quiera como hay muchos que están en los dos sitios y no se meten en nada pero dejadme ya a mí no calentame más ni me mandéis más cosas de que mira que ha dicho que mira que no sé qué dejadme ya porque ya una vez puedo defender a ustedes que mira que han dicho de los pastores que no sé qué que no sé cuánto ya tuve bulla con el chaval vamos el chaval pues a mí tampoco conmigo no se ha portado bien pero a mí me da igual lo que me haga a mí sabes lo que te digo hice el vídeo ese por ustedes porque no dijera que ustedes eran todos igual que yo supuestamente pero nada señores dejarlo tranquilo y dejarme a mí tranquilo también no mandarme más más cosas ni decir más dichos porque ha dicho esto pero dejadme ya no quiero darme nada cada uno que haga lo que le salga los cojones ellos darán que yo bastante tengo con lo mío y si hay alguno que está más aburrido porque se venga con la aditura llega a tu casa y no tiene ganas meterte a la vida nada llega a tu casa y vamos no quiero ni pelear con la mujer el día que voy a relatar detrás de esto y yo lo que quiero es dormir y no puedo y nada señores la vida es muy dura hay que tomársela con filosofía señores no va a dar vuelta detrás otra vez va a echar líquido hijo otra vez va a cargar la carta implora a alguien que le gusta colgarse la mochila en el trastorno hijo es vicio eso ya es vicio el visiditis se llama la enfermedad la enfermedad ¿alguien viene ahí? ojo ojo ni cazadores ni cazadores ni nada no sé me voy a tomar que las cabrinas no las veo y vení a ver dónde andan las señoras estas no las veo